Chile DJ Chile DJ Chile DJ No estoy seguro de si es que tú tienes novio Que si yo tengo pareja, eso sí es obvio Pero cuando junto a mi boca tu labio bendito Aún me sugieres locura, locura y delito A lo que diga la gente no le demos importancia Chile DJ Chile DJ Solo deseamos que nuestro cuento sea constante Y disfrute con esta locura de ser amante Chile DJ Chile 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 Gracias por ver el video.